Casi 9 millones de personas son elegibles actualmente para obtener la ciudadanía estadounidense, sin embargo no la han solicitado. El programa America is Home, en conjunto con los grupos New Americans Campaign y la Asociación Nacional para Nuevos Americanos, están intensificando sus esfuerzos en el país por ayudar a estos inmigrantes elegibles a hacerlo. Puede ser residente permanente de 3 a 5 años y llenan una aplicación, la N-400. Someter la aplicación implica un gasto, aún así debe tomarse en cuenta que hay ayuda financiera. Si están recibiendo asistencia de algún tipo gubernamental, puede ser elegible para un perdón de la cuota. Organizaciones pro-inmigrantes recomiendan apresurarse en el proceso para naturalizarse, debido a que la nueva administración en la Casa Blanca está reforzando la frontera y desapareciendo algunos alivios migratorios. Anualmente, America is Home otorga entre 25 y 40 mil dólares a municipalidades locales para lanzar campañas de ciudadanía. Las alcaldías de ciudades como Los Ángeles, Nueva York y Chicago ya participan en dichos esfuerzos, incentivando a los inmigrantes a decir, América es mi hogar. Un estudio realizado en 2014 arrojó que los inmigrantes naturalizados tienen mejores posibilidades laborales. A su vez, representan una ganancia de 52 mil millones de dólares para la economía nacional en los próximos 10 años. Ante tantas elecciones importantes, es muy importante que los inmigrantes en particular fortalezcamos nuestro poder electoral. Aquellos inmigrantes que han iniciado el proceso para naturalizarse deben recordar que debido al aumento de solicitudes, se están experimentando retrasos. El tiempo que toma la ciudadanía varía por ciudades, puede demorarse de cuatro meses hasta un año. Gracias, por ver el vídeo.